No es una casualidad. Y qué casualidad que empiece a funcionar casi que como una consigna asertiva y metafórica, entreguen las actas, muestren las actas, iluminen con las actas. Porque lo que sabemos todos que en esa frase está diciendo es que las actas dicen lo que dicen en torno a Edmundo González y a Urrutia y a la forja monumental que ha tenido María Corina Machado en torno a este tema. Monumental lo de María Corina Machado. Esta es una sala donde uno debe destacar este tipo de cosas. El liderazgo femenino, corajudo, valiente ha podido contra todo. Ha podido contra todo. Y tengamos claro algo, porque no siempre todos los miembros de esta organización, no siempre todos los miembros de esta organización coinciden con la CIDH. No siempre. Pues yo hoy felicito a la CIDH. Un comunicado absolutamente espectacular. Corajudo, valiente. A ver, no anda con ambigüedades, ¿eh? No anda estableciendo gre gre para decir a Gregorio, habla de terrorismo de Estado. ¿Me explico? Habla de terrorismo de Estado. Habla de políticas y prácticas autoritarias. Habla de un patrón sistemático de violaciones de la libertad personal. ¿Qué no se entiende? ¿Qué no se entiende? Gente que está especializada en torno a este asunto nos está diciendo, está pasando lo peor. Y nosotros deberíamos tener un estilo talerán. No lo tenemos que tener. Estamos ante una dictadura oprobiosa. Estamos ante lo peor que le ha pasado al continente mucho tiempo. Y esto lo tenemos que enfrentar sin mucha retórica, muchachos. Acá nadie tiene el manual de cómo se sale de las dictaduras, pero no se sale felicitándolas. Se sale con actitud inquisitiva. Se sale teniendo mayorías en la comunidad internacional que replican el mismo cántico, que dicen exactamente lo mismo y que quizás no encuentren ese camino que algunos creen que pueden encontrar. Si algunos creen que lo pueden encontrar ese camino de decirle a un dictador, mire señor, váyase, yo aplaudo. Yo aplaudo. Pero no conozco dictadores que se vayan de manera entusiasta y con... ...